Es momento de elegir entre dos caminos una economía social de mercado o una economía estatista Continuar con la apertura comercial y los tratados de libre comercio o eliminarlos Atraer la inversión extranjera o orientarlos Continuar con la estabilidad de precios o una inflación acelerada Ha llegado el momento de elegir Ha llegado el momento de elegir más que un presidente Estamos obligados a decidir el futuro de nuestro país y la calidad de vida de nuestros hijos Ya no es un tema de tal o cual candidato Se trata de tomar la decisión correcta Señores El Perú está en un momento económico inmejorable No es momento de equivocarnos La campaña electoral ha cambiado Es hora de la responsabilidad De continuar con un crecimiento económico sostenido Poniéndole un rostro social Poniéndole un rostro social al crecimiento O un modelo estatista populista que genera inflación que ahuyenta las inversiones que genera desempleo y empeora la calidad de vida Es hora de la responsabilidad Muchas gracias No tengo la pretensión de pedirles ellos Pero sí pido la reflexión a la responsabilidad pensando país No puedo asumirme ese rol Pero sí le pido a todos los peruanos que es hora de la reflexión para escoger entre dos caminos claros El camino de la estabilidad del crecimiento de mejor en la calidad de vida o el camino estatista que genera inestabilidad que ahuyenta las inversiones privadas, nacionales y extranjeras con inflación con mayor participación del estatista Gracias por ver el tema Ya lo dije Yo estoy hablando sobre los resultados de las encuestas publicadas el día domingo. Hay un triple empate técnico. Pero yo estoy yendo más allá de las encuestas. Estoy yendo entre escoger los modelos. Obviamente, yo quiero un crecimiento económico estable con redistribución de los beneficios del crecimiento. Pero hacerlo en democracia, contesto su pregunta. Hacerlo en democracia. Yo digo, señores, no regresemos al pasado. Pero tampoco demos un salto al vacío. No voy a entrar en esa discusión para serle muy honesto porque son reglas que creo los impone el jurado nacional de elecciones. Entonces, mal haría yo en tratar de sugerir cambios en las reglas del juego. Cualquiera que sea la decisión, nosotros respetaremos. Cualquiera que sea la decisión del jurado, nosotros respetaremos. Señoras y señores, la conferencia termina. Gracias, señoras y señores.